La Costa Maya La Costa Maya La Costa Maya Siempre me la vivo, la vivo, bien resto Este es de por vida, carnal, le respeto El dedo en la herida para el traicionero Ya no parlamos con pichos culeros Si los topamos, dejamos en ceros Si somos felones, cabrón, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? 6, 2, 3 Es la vida que escogí Así nací, así me voy a morir Mi santa muerte cuida mi vivir No creo en la suerte, no Yo creo en mí Desde Tabasco hasta Yucatán Los pa' cabrones 6, 2, 3 Con la crew criminal La Costa Maya Si ya se lanza Si ya se lanza A veces siento que estoy adentro De este infierno Me quemo lento Si soy violento Llega el momento Que no me arrepiento Quise ser bandido de nacimiento Agarra la onda No es como tú crees La Costa Maya Con la 6, 2, 3 No me hables de tú Háblame de usted No falta el respeto Son reglas del keto Y usted que me cuenta Solo tiro mierda Sabemos que es cierto Quiere compararse No llega ni a la mitad Pocos saben lo que somos Conocemos la maldad Yucatecos en la zona Cuídate si eres rival La conecta con Tabasco Esto no tiene final Cuide muy bien sus palabras O de lo que vaya a hablar Reconocemos al falso Le tiramos sin piedad Como puedes observar Se puso buena la cosa La cur criminal Compa cabrones Y la costa Al que se interpone Lo aplastamos como mosca De día y de noche Las calles son peligrosas Así que está tal tiro Rolando por la blanca Con puro perro chido A esto me dedico A hacer temprar el micro Aquí todos usan del grico Pero prefiero perico Levito Con cada escrito Vomito Veneno Maldito Lo admito Me fleto por todo mi equipo A veces siento Que estoy atento Dentro De este infierno Me quemo lento Si soy violento Llega el momento Que no me arrepiento Quise ser Puro pesado Yucas mi estado La cosa pareja Delincuencia en los barrios Por todos lados Pura conecta Que te infecta Los oídos Padrino De abanditos Hasta abalanca Mal vida es rifando Acelerando Que vamos con todo Yo no le corro Sigo tirando Sigo rimando Con todo mi bando Como cotorro La corta con todo Nunca en el huello Subenla el tono Que eso no es todo Todos mis homies Quien la vaca Por los pelones Esos cabrones Checa este rollo No salga tonto Salga del lodo Que corta con todo No tengo pura demencia En mi cabeza Que no encuentro La cosa bien tensa Sobre reza A veces siento Que estoy adentro De este infierno Me quemo lento Si soy violento Llega el momento Que no me arrepiento Quise ser Bandido de nacimiento La calle te enseña Con quienes contar Putos traicioneros La van a pelar Desde Tabaco La cruz criminal Aquí en Yucatán La costa maya Y la pacap Firmes guerreros Hasta calaquear Tu que me vas a contar Que yo no sepa carnal Sigo en las mismas Hasta el día de mi final Pura loquera No puedo parar Así me voy a quedar Ajá La cruz criminal 623 Costa Maya A veces siento Que estoy adentro De este infierno Me quemo lento Si soy violento Llega el momento Que no me arrepiento Quise ser bandido De nacimiento